Los Grand Prix en las MMA han sido llevados a cabo desde los primeros eventos de la UFC cuando no había reglas ni límites de tiempo, pero en estos años hubo un peleador que destacó no solo por su arsenal brutal en cuanto al striking, sino también por tener registrado varios torneos ganados en su carrera. Nos referimos al gran Mirko Krokok, que el pasado lunes tuvo un derrame cerebral que lo obligó a retirarse del deporte y aquí en MMA Finis le rendimos un homenaje. Mirko Filipovic nació el 10 de septiembre de 1964 en Mincokji, Croacia. Empezó su carrera a mitad de los años 90 en el circuito de kickboxing, logrando llegar a la final de los Grand Prix en varias ocasiones, pero siempre cayendo ante quien sería su bestia negra en dicha disciplina. Ernest Hust, múltiple campeón de K-1. A la vez que masacraba en el K-1, pertenecía a un grupo antiterrorista llamado ATJ Luco, grupo donde consiguió el apodo de Krokok. En el año 2001, Krokok haría el salto a las artes marciales mixtas por todo lo alto en el mítico Pride FC, en parte también porque estaba insatisfecho con los salarios que daba el K-1. En sus primeras 6 peleas en Pride consiguió 4 victorias por knockout o TKO y 2 empartes ante Vanderlei Silva y Nobujiu Takara. Posteriormente sufriría su primera derrota en MMA a manos de Minotauro Nogueira y luego de 2 continentes victorias, caería de manera sorpresiva ante Kevin Radelman en la primera ronda del Grand Prix Peso Pesado del 2004 con un tremendo knockout. Después de conseguir 7 victorias consecutivas, Krokok pide a gritos de oportunidad por el título Peso Pesado al testeador de Miranenko, después de derrotar al hermano menor del ruso con una terrible patada alta. El combate se llevó a cabo en agosto del 2005, donde tuvieron uno de los mejores combates en la historia del deporte. Pero desafortunadamente Krokok caería ante Miranenko por decisión de un anime y desde ahí hasta el cierre de la compañía no volvería a recibir una sola oportunidad por dicho título. Un año después de la derrota ante Fedor y posteriormente caer por decisión ante Mark Hunt, Krokok participaría en el Grand Prix Peso Abierto con victorias ante Ikuhisa Minowa e Idehiro Yoshida en las primeras rondas, para luego enfrentarse en las semifinales ante Vanderlei Silva y propinarle tremenda patada alta que dejaría dormido al entonces campeón peso medio. En la final del torneo se enfrentaría por tercera vez a Josh Barnett, rival al cual Krokok ya había vencido en dos ocasiones y que esta no sería la excepción, ya que luego de constantes golpes a ras del piso, Barnett sufrió una lesión al ojo y abandonaría el combate. Con esto, Krokok lograría convertirse en el campeón del Grand Prix Peso Abierto del año 2006 y se iría del Pride FC por todo lo alto. Después del cierre del Pride FC en el año 2007, Krokok fue parte de los fichajes que la UFC realizó para hacer encuentros entre peleadores y dichas promotoras. Tras un inicio sólido ante Eddie Sánchez en UFC 67, Krokok tendría la peor derrota de su carrera al ser vencido por Gabriel Gonzaga con una cucharada de su propia medicina. Aunque posteriormente lograría tres victorias en cuatro combates, para luego caer tres veces consecutivas por knockout ante Frank Muir, Brendan Shaw y Roy Nelson, por lo que sería cortado de la compañía. Años después, Krokok volvería al octavo uno por última vez y lograría vencer a Gonzaga por TKO en el tercer round en lo que fue la estelar del UFC Fight Night llevado a cabo en Polonia en el año 2015. En el 2016, Krokok participaría en el GP Peso Abierto de Rizin con la esperanza de volver a tener otro torneo en su haber. Y al final, todo terminó de la mejor manera, ya que fue la mejor participación de su carrera, ganando todas las peleas ante la decisión de los jueces y de manera sólida ante rivales como King Mo en la final ante Amir Alikvari, que era un reconocidísimo wrestler. Su último combate como profesional fue la revancha ante Roy Nelson en Bellator 216, donde lograría sacarse la espina de la derrota en la UFC, venciéndolo por decisión unánime. Mirko Krokok tenía una manera muy particular de pasar el tiempo mientras no tenía peleas programadas. Esto consistía en grabar videos cómicos o bromas a sus compañeros. Aquí les mostramos algunos ejemplos. Y como ven, estos han sido 7 actos que yo considero básicos para conocer a fondo al peleador que en lo personal me hizo conocer más a fondo el deporte y además de ser mi peleador favorito de todos los tiempos. Espero que algún día Mirko pueda ver este homenaje. Y de ser así, sólo tengo que decirle muchas gracias, Rokokok. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte a este canal para ver más videos de este estilo. Síguenos en Facebook como MMA Finis y entérate de toda la actualidad de las artes marciales mixtas nacionales e internacionales. ¡Hasta la próxima, Finis Fanáticos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.